Ministro de Desarrollo Rural y Tierras ¿Juran desempeñar el estricto cumplimiento de la constitución política de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? ¡Sí, jura! Hablamos ahora de un escándalo al interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Condenamos en el pasado el abuso de poder. Condenamos en el pasado las arbitrariedades, el nepotismo, el uso discrecional de las instituciones del Estado y sucede que ahora el flamante Ministro de Desarrollo Rural y Tierras no le hace absolutamente nada bien al gobierno del presidente Luis Arce Catacora y aprovechando su condición de tal, aprovechando el poder que ostenta decide incurrir en una serie de delitos que van desde nepotismo, tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo además de otros designando a su esposa como su jefa de gabinete. La señora Fabiola Gutiérrez Domínguez participó de la firma de un convenio en representación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras el pasado 16 de noviembre un acto donde estuvieron presentes los pequeños, medianos y grandes productores aglutinados en diferentes instituciones. Es más, la señora Fabiola Jenny Gutiérrez Domínguez ha emitido, de acuerdo a la información a la cual hemos accedido en las últimas horas, un instructivo que tiene el número 041-2020 que establece de Fabiola Gutiérrez Domínguez a todo el personal ejecutivo y planta del Ministerio, viceministerio y entidades desconcentradas, descentralizadas y autárquicas dependientes de esta cartera de Estado y dice lo siguiente, referencia, solicitud de disposición de cargos. Por disposición, dice la esposa del Ministro de Desarrollo Rural que actualmente está ejerciendo el cargo de jefa de gabinete, por disposición e instrucción verbal, dice del señor Ministro, en este caso de su esposo, presentar disposición inmediata al cargo, es decir, renunciar, debiendo adjuntar su informe final de actividades y el Estado actual en el que dejan las funciones. Firma este instructivo la esposa del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que ejerce las funciones de jefa de gabinete. Firma la señora Fabiola Jenny Gutiérrez Domínguez, jefe de gabinete del despacho del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Sin duda alguna es un hecho reprochable, un hecho lamentable y condenable el que se ha conocido en las últimas horas respecto a la relación entre el Ministro y su esposa que fue designada como su jefe de gabinete en esta cartera de Estado. Sucede que nos han hecho llegar tratando a don Wilson Cáceres de curarse en salud, pero claro, él no sabía que teníamos un video todavía guardado, esperando ver cuál es la reacción del Ministro. Nos han hecho llegar su dirección de comunicación este certificado de matrimonio de don Wilson Cáceres Cárdenas, donde nos dicen que el Ministro no está casado con la señora Fabiola Gutiérrez. Vamos a ir a un video que ustedes van a ver y escuchar ahora, un video del 14 de agosto. Nos han detenido al salir de la casa, lamentablemente mi esposa y yo hemos sido arrestados. Supuestamente me han acusado de usar vehículos del Estado, sin embargo no hay prueba que demuestren eso, es por eso que estamos saliendo en libertad mi esposa y yo. Hay que ser sinvergüenza, ¿no? Lo menos hay que pedirle disculpas a la gente, ¿no? Errares de humanos, ¿quién no se equivoca? Pero también es de hombres y de seres humanos el admitir sus errores y el pedir disculpas a quienes nos han conferido la responsabilidad de llevar adelante las riendas del país. Nadie estaba con una pistola ahí diciéndole que diga que la señora, que ni sé cómo se llama, es Fabiola Gutiérrez Domínguez. Era su esposa, pero además la tiene de la mano. Está bien, está en su derecho, si se casó, si se separó, si luego tuvo una relación con otra mujer. Está en todo su derecho. Pero no está en el derecho de cometer un caso tan asqueroso de nepotismo, de llevar a su novia, a su pareja, a su... Póngale el término que quiera. Ya, no es su esposa, pero él lo dijo. Póngale el término que quiera a su enamorada, a su concubil, lo que sea. No la puede llevar a trabajar con él. O sea, ¿se criticó tanto? A Janine Áñez, ¿y se está haciendo exactamente lo mismo? Terrible, ¿no? Esperemos que sea un hecho eslado. Esperemos que alguien le dé un jalón de orejas, por lo menos. Por el bien del país. Por el bien de la gestión de Luis Arce Catacora y de don David Choquehuanca. Porque no es a don Wilson Cáceres al que lo han elegido en las urnas. Él ha caído ahí porque le llegó y porque le tocó sencillamente. Pero estas posiciones que tratan de hacer quedar mal al periodista que ha publicado de esta denuncia, hacen que sus colegas también incurran en error. Don Eduardo del Castillo, casi que con el mismo discurso de don Wilson Cáceres, dijo que no hay documentos que prueben que la señora Fabiola Gutiérrez es la esposa del ministro. Es totalmente falso eso. No hay ningún documento que pruebe eso. Vean ustedes, es totalmente falso. Dijo, no hay ningún documento que pruebe eso. Yo le pregunto al ministro de gobierno. ¿Y la palabra del ministro Cáceres no vale? Es un hombre que no tiene palabra. Dijo que era su esposa. Fue la base de nuestra, de parte de nuestra investigación. Que la palabra del ministro es igual que nada. Puede haber este certificado, ¿no? Y eso no le garantiza que a la mujer de don Wilson Cáceres es el de... No solamente esté con ella, ¿no? O sea, es su vida privada. No me voy a meter en eso. No nos corresponde ni nos interesa. Pero seguramente ahora van a decir que este periodista es de derecha, ¿ya, no? Sucede que cuando denunciamos a Yanine Áñez, eramos de izquierda. Seguro que ahora van a decir que somos de derecha, ¿no? No importa lo que diga. Nosotros vamos a tratar de informar de la manera más imparcial. Tratando siempre, como lo hemos hecho, con documentos en la mano. Y es que el político que diga que somos mentirosos, vamos a demostrarle que el mentiroso es él. Nosotros no mentimos. Que no hayamos publicado todo lo que teníamos en nuestro poder es otra cosa. Pero fuimos, estuvimos hoy en Pailón. El ministro de Desarrollo Rural estuvo en Santa Cruz. Llegamos hasta Pailón. Tratamos de abordarlo. Su gente empezó a acercarnos, a cerrarnos, a empujarnos. Para evitar que el periodista se acerque a Wilson Cáceres y le pregunte, bueno, en realidad, ¿qué pasó? ¿Es su esposa? ¿Es su pareja? ¿Es su novia? ¿Es su concubina? ¿Es su compañera? ¿Qué pasó? La destituyó, la ratificó. Pero bueno, vean ustedes cuál fue la respuesta que tuvimos. Ministro, por favor, unos minutitos. Hay una denuncia en su contra, ministro. Por favor, no me agraben mi cómplice. Ministro, por favor. Bueno, intentamos hablar con el ministro Wilson Cáceres, pero no se ha podido. Hay gente que se ha interpuesto en el camino, evitando de que pueda hablar. Un minuto, ministro, por favor. Hay una denuncia, ministro, en su contra, por favor. Vamos, un minuto, ministro. Bueno, hemos intentado hablar con el ministro Wilson Cáceres sobre esta denuncia que tiene con respecto a que su pareja sería parte del gabinete de su ministerio, pero sin embargo él no quiere hablar. Está siendo sacado muy rápidamente por su seguridad. Él tenía previsto realizar un recorrido por esta feria agrotecnológica en Pailón, pero evita hacerlo y se retira rápidamente en su vehículo de aquí del municipio de Pailón. Esperemos que en las próximas horas el ministro se vaya a pronunciar, se vaya a referir, vaya a hablarle al país, porque a nosotros no nos tienes que explicar nada, ¿no? Es a los ciudadanos, a quienes confiaron en el actual gobierno, a quienes votaron por el MAS, porque hay la promesa de que van a haber cambios. Se van a dejar las malas prácticas y van a haber cambios para el bien del país. Esperemos poder conversar en las próximas horas con el ministro para conocer la versión de sus hechos.